Televisión Legislativa. Contigo de ley. Clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de una persona adulta. Contenido tipo I. Informativo. Contigo de ley. El programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Bienvenidos, bienvenidas. Saludos amigos y amigas que sintonizan a esta hora Contigo de ley. El programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Que llega a todos ustedes a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador. Canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en Cuenca. También por la radio de la Asamblea Nacional en las 24 provincias del país. Y a través, por supuesto, de las 45 radios que integran la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, Corape. Es un gusto para mí presentar en esta mañana a mi compañero César Guanolema, quien nos acompañará a lo largo de este programa. César, muy buenos días. Buenos días, Belki. Bienvenida. Vamos a iniciar. De lunes a lunes, la Presidencia o la Asamblea Nacional desarrolla un trabajo continuo para la preparación de leyes y resoluciones. A continuación, les compartimos un video con un resumen de las actividades de esta semana. De lunes a lunes. La Asamblea Nacional de manera responsable debate la petición del Presidente de la República, Rafael Correa, de declarar de interés nacional la extracción del petróleo de los bloques 31 y 43, con el propósito de cumplir los deberes primordiales del Estado, esto es, garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza, y alcanzar el buen vivir o el suma causa. De esta manera se busca generar los recursos para invertir en educación, investigación, ciencia, tecnología y salud, y avanzar hacia el cambio de la matriz productiva y la construcción de la sociedad del conocimiento. La petición del mandatario fue sometida a un amplio proceso de socialización a través de la Comisión de Biodiversidad, que escuchó a más de 30 organizaciones y colectivos sociales, ministros y funcionarios de Estado, historiadores, académicos y antropólogos, e inclusive visitó la región amazónica en donde escuchó a los pobladores de la zona. En este marco comparecieron autoridades de Petroamazonas, de los Ministerios de Recursos Naturales no Renovables, de Ambiente, de Sectores Estratégicos, delegados de los gobiernos autónomos descentralizados y los presidentes de las Comisiones de Desarrollo Económico, de Derechos Colectivos, de Justicia y de Gobiernos Autónomos, que también realizaron los estudios en las áreas de sus competencias. Además, estuvieron 20 colectivos sociales y ecológicos de todas las tendencias. Recorrieron el campo Eden-Yuturi, playas de Cuyabeno y sobrevolaron el bloque 31 hasta llegar a Tiputini, en el Cantón Aguarico. Allí su alcalde, Franklin Cox, respaldó la iniciativa argumentando que la población requiere cinco obras fundamentales. El primerito, el campo de la salud, un hospital cantonal, el transporte, la parte de los proyectos productivos que tenemos que tener acá en el Cantón Aguarico, pertenecer al Interconectado Nacional, que se nos incorpore a la educación del milenio. El presidente de la comunidad playas de Cuyabeno, Berzelino Noteno, advirtió que nunca más, como comunidades, permitirán que les tengan marginados y sin acceso a la educación. Nosotros estamos con la visión clara de que las comunidades dentro de la región amazónica de la provincia de Zucumbío estamos preocupados también de salir al desarrollo. Con todos estos argumentos, el Pleno debatió el informe de la Comisión de Biodiversidad, en el que se destaca que los recursos que genere la extracción del crudo deben servir para un pacto territorial que permita atender en forma prioritaria a los habitantes de las provincias amazónicas, a los pueblos y nacionalidades indígenas, a los gobiernos autónomos descentralizados de esta región, a los territorios con mayores brechas de necesidades básicas insatisfechas y el compromiso que se dote de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico para la población con respecto a la naturaleza y a los pueblos y nacionalidades. El talento, la juventud y el liderazgo de la titular de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira, fueron resaltados por los miembros de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano al elegirla como presidenta alterna, funciones que las ejercerá hasta diciembre del próximo año. Elías Castillo, presidente del Par Latino, al dar la bienvenida a Gabriela Riva de Neira a la Junta Directiva, dijo que es un alto honor recibir la candidatura propuesta por la Asamblea de Ecuador, mientras que el diputado Rodrigo Cabezas de Venezuela señaló que es bueno que una representante de la juventud de la patria grande hoy sea presidenta alterna. La nueva presidenta alterna del Parlamento Latinoamericano expresa las generaciones de la juventud de América Latina y el Caribe. Estos criterios fueron compartidos por los representantes de Argentina, Nicaragua y Cuba. Gabriela Riva de Neira afirmó que no se esperan tiempos interesantes para la región. Definitivamente es un reto que lo asumimos en triple. Por un lado, el decir que este espacio del Par Latino para nosotros significa la reivindicación también de lo que es la integración de nuestra región a través de las legislaciones. Como mujer, la reivindicación de todas nuestras luchas y nuestras organizaciones. Ahora poder ser visibilizadas también en espacios donde podamos seguir construyendo equidad de género y donde definitivamente podamos construir una sociedad igualitaria. Como joven, también integrada a todo este proceso de la generación de nuevos cuadros políticos que vayan tomando la aposta de todas sus luchas, que son ahora nuestras luchas, queridos compañeros y compañeras, y hacer esa reivindicación. La presidenta de la Asamblea Nacional propuso que en la XXIX Asamblea Ordinaria del Par Latino, que se realizará el 19 y 20 de octubre en Panamá, se analice entre los temas centrales los arbitrajes internacionales, considerando que la ley que se aplica en el arbitraje es la del contrato firmado entre las partes y no la ley del Estado, donde la empresa ha invertido, lo que lleva a que el contrato se convierta en una ley viciada de origen en perjuicio de los pueblos. La Junta Directiva del Par Latino resolvió expresar de manera más empática su solidaridad con Ecuador ante la agresión jurídica y comunicacional de Chevron Texaco y denunciar el claro intento de dicha empresa de evadir su responsabilidad en los daños ambientales masivos que perpetró entre 1962 y 1992 y rechazar la pretensión de la transnacional de hacer recaer su responsabilidad en el Estado ecuatoriano. La agenda de la presidenta de la Asamblea Nacional contempla actividades tanto nacionales cuanto internacionales. En nuestro segmento Cuentas Claras le damos la más cordial bienvenida a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Riva de Neira, para conocer justamente de estas actividades. Presidenta, muy buenos días. Muy buenos días, Belki, muchas gracias. Gracias a todas las ecuatorianas y ecuatorianos que nos acompañan a través del canal de la Asamblea Nacional. Queremos dar un agradecimiento profundo también a CORAPE por todo ese apoyo que nos ha dado a través de la red de medios de comunicación alternativos y comunitarios. Un abrazo a todas y todos los que nos están escuchando a nivel nacional. Pero además un saludo especial que desde la Casa de la Asamblea Nacional de Guayas nos están acompañando justamente la Federación o la Asociación de Adultos Mayores del Guayas, un abrazo fuerte, y la Federación de Indígenas de la Costa. Eso demuestra nuestro compromiso amplio de participación y abrir las puertas y los espacios de la Asamblea Nacional, no solamente aquí en el edificio central de Quito, en este pleno que nos acompaña cada sesión y que es testigo de la toma de resolución de la Asamblea, sino además de las 23 casas de la Asamblea Nacional alrededor de todo el territorio. Un abrazo fuerte a todas y todos ustedes. Y estar aquí en este primer programa con el que iniciamos este programa permanente de rendición de cuentas, el Contigo de Ley. Contigo porque te invitamos permanentemente a ser parte de este accionar legislativo y fiscalizador de la Asamblea Nacional del Ecuador. Y aquí estamos para cumplir el mandato que nos dio el pueblo ecuatoriano al asumir nuestras funciones de legisladores. Queremos empezar esta rendición de cuentas señalando que tuvimos hace un par de semanas la rendición de los 100 primeros días de esta Asamblea Nacional. Para mí, para mis compañeras vicepresidentas, tanto Rosana Alvarado como Marcela Guiñaga, ha sido un gusto estar ya 100 días al frente de la administración de esta Asamblea Nacional, participativa e incluyente, esta Asamblea Nacional que debate los temas para el mejoramiento permanente de la calidad de vida de las y los ecuatorianos. Acabamos de ver en este resumen informativo nuestra participación del Parlatino, que se ha convertido en una de las actividades de estas últimas semanas más importantes como representación de la Asamblea Nacional del Ecuador a nivel regional, a nivel latinoamericano y caribeño. El Parlatino, quiero comentarles que nace en 1964 en Lima por la necesidad de las cámaras legislativas de nuestros países en articular acciones permanentes que vayan en primer lugar a la integración efectiva de nuestra región. En segundo lugar, que potencialice el intercambio de legislaciones y nos vuelva a una región mucho más fuerte, pero además una instancia legislativa que vigile la soberanía y la dignidad de nuestros pueblos. De tal manera que nosotros traemos tres logros importantes de ese encuentro de Parlatino que se dio justamente en la ciudad de Panamá, en donde pudimos compartir con todas las compañeras y compañeros legisladores que forman parte de este Parlatino. La primera fue la elección de presidencia alterna para el Ecuador, lo cual nos honra de sobremanera porque es un espacio en el que vamos a poner nuestras tesis como Ecuador con mucho mayor firmeza y con más apoyo de nuestra región para la toma de decisiones. En segundo lugar, pudimos establecer como tercer punto del orden del día de la Asamblea Ordinaria, de la 28 Asamblea Ordinaria que vamos a tener en este mes de octubre, justamente en Panamá. Logramos poner el tema de arbitrajes internacionales, Estado contra transnacionales. Justamente es una de las luchas internacionales que nos encontramos como pueblo ecuatoriano y que ha sido acogido también para ser parte del punto del orden del día de esa Asamblea Ordinaria. Y el tercer punto es ser Ecuador la sede en el 2014 de reuniones de tres comisiones que forman parte del Parlatino. Para información de todas las ecuatorianas y ecuatorianos, la Parlatino está conformada por 12 comisiones permanentes. Cada una de esas comisiones tiene una participación permanente de un asambleísta del Ecuador. Así que ahí estamos compañeros como María Agustá Cade, Paco Fierro, Antonio Pozo, Virgilio Hernández, quien asume la vicepresidencia por el Ecuador. Están compañeras como María Ángel Muñoz, compañeras como Soledad Vela. Es decir, 12 compañeros y compañeras involucrados en el trabajo permanente del Parlatino. Queremos comentarles además, queridos amigos y amigas, regresando a la tarea legislativa, además que hemos tenido un fortalecimiento permanente de nuestra parte administrativa. Y en eso un agradecimiento también a todas las funcionarias y funcionarios de la Asamblea Nacional que con el trabajo diario y permanente hacen posible que esta asamblea siga caminando al ritmo de la revolución, al ritmo de lo que el país necesita. Pero además queremos decirles que estamos rodando por todo el país a través de uno de nuestros proyectos como son las caravanas culturales. La caravana cultural está dirigida por el maestro, justamente Alberto Caleris, un gran compañero amigo del mundo cultural. Pero además por el colectivo Cuna de Brea, que tiene al interior de él 15 artistas nacionales que están recorriendo diferentes provincias. Hemos estado ya en Manaví, Esmeraldas, Los Ríos, Santelena, Carchi, Napo, Pastaza. Esto justamente es una de las maneras de comunicar a través del arte, de involucrar especialmente a la niñez y a la juventud del país en la tarea legislativa. Con esta caravana cultural, queridos amigos y amigas, hemos llegado a más de 12 mil ecuatorianos y ecuatorianas que han disfrutado a través de la pintura, de la música, del teatro, de la danza, pero además de nuestro bus interactivo, de toda la información que brinda esta Asamblea Nacional para el Ecuador entero. Queremos decirles que una de las actividades, sin duda alguna, que nos ha abocado a permanentemente atraer con nosotros esa memoria histórica, la memoria colectiva de nuestros pueblos latinoamericanos, se dio aquí en la Asamblea Nacional cuando hemos propuesto y hemos promovido, además, toda una serie de eventos por aquel recuerdo del expresidente de Chile, Salvador Allende, del presidente socialista, que dio paso justamente a la construcción de este proyecto socialista a nivel latinoamericano, como fue Salvador Allende, y que fue truncado por una de las dictaduras militares. Hemos enviado a través de este mismo canal un mensaje a toda la juventud, especialmente del Ecuador, en el sentido de recobrar nuestra historia, de recordar nuestra historia para no volver a cometer los errores que se cometieron en el pasado, pero sobre todo para mantenernos en pie de lucha por nuestros procesos, que son procesos históricos. De tal manera que aquí en la Asamblea Nacional, este mismo Pleno, fue el testigo de una resolución en rechazo a todo tipo de dictadura y de desestabilización de nuestros estados. Pero además, pudimos compartir con nuestra querida asambleísta Jimena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación, con el doctor Carlos Brito, rector del IAEN, que es del Instituto de Altos Estudios del Ecuador, y por supuesto el autor de un libro, Territorios Fragmentados, como es Patricio Rivas, que tuvimos el honor de hacer el lanzamiento de este libro a nivel nacional aquí desde la Asamblea, y un agradecimiento también a Patricio Rivas como autor del libro, porque me permitió ser partícipe en la construcción de su historia, en la reconstrucción de su historia, y fuimos parte de la presentación oficial del libro. Así es que, queridos ecuatorianos y ecuatorianas, seguimos trabajando a paso firme en el área legislativa, tenemos muchas tareas todavía, estamos actualmente en el tratamiento de lo que es la Declaración de Interés Nacional para la Explotación Petrolera del Bloque 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní, pero además estamos en el tratamiento de lo que es la Ley de Consejos de Igualdad, esa ley que se abre también para la participación amplia de todas y todos ustedes. Estamos en el tratamiento del Código Orgánico Integral Penal al interior de la Comisión de Justicia, y seguimos en el tratamiento de temas fuertes y sumamente comprometidos para los asambleístas a través de la Comisión de Soberanía Alimentaria, como son todas las leyes que van a dar pauta a esa gran revolución agraria, que es lo que tenemos que trabajar en este próximo periodo de gobierno. Así es que, queridos amigos y amigas, con eso quiero decirles que estos, estas par de semanas se suman a ese trabajo que ya lo presentamos de los 100 primeros días. seguimos caminando y seguiremos respondiendo. Las inquietudes, los cuestionamientos también que vienen desde todos los sectores para hacer de esta Asamblea Nacional, esa Asamblea Popular, la Asamblea de Participación Ciudadana Amplia, la asamblea que está contigo de ley. Muy buenos días, señora Presidenta, para mí es un honor saludar César Buendulema de la población Kichwa. Gracias. 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 Nos vamos a un corte. Contigo de ley, el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Bienvenidos, bienvenidas. La Asamblea Nacional, la constitución aprobada por el 64% de los ecuatorianos, mediante consulta Popular, se decidió que la función legislativa ya no sea ejercida por el Congreso Nacional. En su lugar se planteó la creación de una nueva institución, la Asamblea Nacional. Esta transformación no buscaba solamente un cambio de nombre, sino tenía como objetivo la institución de un marco de normas y reglas orientadas a permitir el acercamiento de la ciudadanía al quehacer legislativo. Este acercamiento pretende que los procesos que siguen las leyes no sean el producto del trabajo de los asambleístas exclusivamente. Desde el año 2008, la ciudadanía cuenta con herramientas concretas para incidir en la forma en que se tomarán las leyes que regirán al país. La recepción de sugerencias y observaciones, foros de consulta y mesas itinerantes a lo largo del territorio son tan solo algunas muestras de los nuevos instrumentos puestos a disposición de todo el pueblo ecuatoriano. La Asamblea Nacional ha abierto institucionalmente sus puertas a la ciudadanía. Es nuestro turno de participar en el proceso de elaboración de las leyes. Asamblea Nacional Leyes para el buen vivir Asambleista Provincial Periodo 2017-2019 Mauro Andino Reynoso Chimborazo Alianza País Movimiento de Unidad Plurinacional de Pachacuti Contigo de Ley El programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional Bienvenidos, bienvenidas Amables televidentes, gracias por continuar en sintonía. Esto es Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Presidenta de la Asamblea Nacional que llega hasta ustedes a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. También por la radio de la Asamblea Nacional en las 24 provincias del país y a través de las radios de la red Corape. Señora Presidenta, estamos ya en nuestro segmento Tu Palabra, en donde evidentemente la palabra de ustedes es importante, es un espacio en el que tienen la oportunidad de las y los ciudadanos compartir directamente con la Presidenta de la Asamblea Nacional. Presidenta, es momento de dar paso a la Casa Legislativa de Guayaquil en un contacto en donde van a tener la oportunidad los ciudadanos de poder llegar hasta usted con sus inquietudes. Guayaquil, vamos paso. Tenemos ya listo el contacto justamente con la Casa Legislativa de Guayaquil, adelante. Y uno de los objetivos es la transformación y la educación del sector productivo. Esto implica que también nosotros no queremos que se nos vean perjudicados los beneficios que nuestra ley codificada durante 59 años nos ha dado. Necesitamos el apoyo de ustedes para que los alpesanos avancen con dignidad. Esa es la pregunta, compañera. Presidenta, teníamos ahí justamente el contacto de Héctor Flores, Presidente de la Federación de Artesanos Profesionales de la provincia del Guayas. Bueno, qué gusto saludar nuevamente con ustedes, queridos amigos y amigas desde la Casa de la Asamblea Nacional de Guayas. Definitivamente nuestro compromiso se ha marcado con los sectores que producen dentro del Ecuador y que pautan también un alto grado de riqueza para el mejoramiento de todas las familias de nuestro país. En ese sentido, déjenme decirles que personalmente he recibido a lo que es la directiva de la Federación Ecuatoriana de Artesanos. Nuestro compromiso va a ser siempre el apoyar y el fortalecer. Además que necesitamos una reforma urgente a esa ley y ojalá en algún momento podamos pensar en un código orgánico que pueda establecer toda la normativa que el sector productivo artesanal necesita en el país. Estamos hablando que somos midones los artesanos y artesanas del Ecuador, por lo tanto, la atención va de manera prioritaria hacia todas y todos ustedes. Hemos recibido a esta delegación con el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el asambleísta Juan Carlos Casinelli, en un primer diálogo en el que nos supieron expresar las necesidades inmediatas que tenía el sector artesanal, sobre todo en cuanto al tema de tributación, al tema de exportación, al tema de nuestras plazas artesanales que deben ser difundidas como parte y complemento turístico de nuestro país para potencializar justamente no solamente la generación de mayor mano de obra en el sector artesanal, sino y sobre todo garantizar la calidad de la artesanía ecuatoriana. Por ende, y ahí agradecemos a los miles de artesanos que se han sumado a la campaña Primero lo Nuestro y que han puesto ya en su artesanía la estampa Hecho en Ecuador. Eso es uno de los principales compromisos y como nosotros les hemos planteado, a quienes nos acompañaron en esa reunión les dijimos, esto es un camino de doble vía, doble vía porque la Asamblea Nacional en su calidad de legisladora debe actualizar la normativa legal que aboque, garantice derechos a los artesanos de nuestra patria, pero además de la parte artesanal, también mayor organización, mayor compromiso con todo lo que estamos haciendo actualmente en el país y seguro que en una trilogía, la Asamblea Nacional, el Poder Ejecutivo con la aplicación efectiva de políticas públicas y los artesanos y artesanas vamos a conseguir en pocos años que realmente este sector artesanal no solamente se vea beneficiado en las garantías de sus derechos, sino además podamos conseguir que los artesanos y artesanas de la patria ecuatoriana sean los pilares fundamentales de la economía de nuestro país, ahora más que nunca que estamos planteando el cambio de la matriz productiva de nuestro país y que el sector artesanal sin duda alguna es prioritario en esta visión de la nueva economía que queremos para el Ecuador, así es que tengan todo nuestro compromiso queridos amigos y amigas que están acompañándonos desde la casa de la Asamblea Nacional en Guayas y decirles que no solamente en Guayas, donde además todos los lunes está nuestra querida compañera segunda vicepresidenta Marcela Guiñaga también compartiendo con ustedes directamente y todos nuestros asambleístas por la provincia del Guayas, sino que también aquí en el espacio de la Asamblea Nacional Central en Quito podemos establecer los canales de diálogo cuantas veces sean necesarios no solamente con ustedes queridos artesanos, sino con todos los sectores productivos de nuestro país hasta conseguir que este cambio de la matriz productiva realmente sea un ejercicio efectivo, práctico y cotidiano de nuestra economía nacional. Presidenta, tenemos otra inquietud desde la casa de la Asamblea Nacional en Guayaquil. Adelante. Muy buenos días señora Presidenta, le saludo a Yajaira Arriaga, formo parte de los colectivos LGBTI bajo lo que es la organización Mujer y Mujer. Bien, en el marco de los debates para la aprobación de la ley de los consejos nacionales para la igualdad, no se ha planteado potenciar, por ejemplo, lo que son secretarías técnicas adscritas a lo que son estos consejos que permitan bajar a los territorios las políticas y prácticas de estas instancias, que según se percibe no serán descentralizadas ni estarán desconcentradas. En ese contexto, considera usted que los colectivos LGBTI del país tendríamos una oportunidad real de poder contar con una instancia que vele exclusivamente por nuestros derechos y garantice su cumplimiento integral para todos y todas nosotros hasta el último rincón de nuestra patria. Hola querida Yajaira, un abrazo fuerte a ti y a través tuyo, a toda la representación de esos colectivos, de nuestros queridos colegas y compañeros de los grupos de los GLBT. Definitivamente esta revolución y este país ha dado un cambio significativo en el reconocimiento del derecho de todas y todos. No fue por demás que en la misma Constitución de Montecristi se reconoce la igualdad de derechos para todas y todas, independientemente de su preferencia igual sexual o su identificación de género, que es una de las cosas que más hemos conversado durante los últimos años para ver cómo hacemos efectivo que todos los GLBT tengan la garantía en igualdad de derechos y oportunidades que el Ecuador rinde. Y en este sentido no es por demás que el debate haya sido bajado a la Asamblea Nacional también a través del tratamiento de la Ley de Consejos de Igualdad. Esta Ley de Consejos de Igualdad que está en la Comisión de Derechos Colectivos, lo que está haciendo es el tratamiento para ver cómo definitivamente todos estos sectores se van involucrando en ese mecanismo de igualdad. ¿Qué es lo que hemos planteado querida Yajaira y a través tuyo a todos los interesados y quienes participan en estos colectivos? Es justamente que los Consejos de Igualdad son para precautelar la garantía de estos derechos, derechos de acceso a la educación, a la salud, al sistema laboral, independientemente de nuestra preferencia. Ahí hemos tenido un debate sumamente fuerte, inclusive en el tema del cambio de la cédula, por el tema de sexo por género, que es un debate que sigue vigente. Para nosotros, la equidad de género significa que todos estemos representados y representadas. ¿Y cómo vamos a garantizar esto, querida Yajaira? Es justamente a través de esta conformación de los consejos, en donde está la participación igualitaria de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad, pero además de los colectivos GLBTI, representados también en estos Consejos de Igualdad. Lo que está impulsando ahora la Comisión a través del tratamiento de esta ley es que todos los informes que tengan estos Consejos de Igualdad a nivel territorial sean de carácter vinculante, es decir, no solamente somos parte de la creación y de la conformación de la política pública, sino de una abeduría permanente para establecer que nuestros derechos realmente sean garantizados por todo el sistema de servicios públicos que tenemos a nivel nacional y también de la responsabilidad de lo privado frente a nuestros derechos colectivos. De tal manera que vamos avanzando a paso firme con el tema de garantía de derechos para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, como consta en la Constitución de Montecristi, pero además ahora hacerlo efectivo a través de los Consejos de Igualdad a nivel de todo el territorio ecuatoriano. Nuestro compromiso en firme, nuestro reconocimiento sumamente fuerte a la perseverancia y a la lucha permanente que han tenido los colectivos GLBTI y aquí estamos para compartir esta legislatura que es de todas y de todos. Y para efectos de que tú puedas hacer llegar tus inquietudes directamente a la Presidenta de la Asamblea Nacional, hemos habilitado el correo electrónico contigodeley.asambleanacional.gov.es Presidenta, justamente Diego Pérez, Juan Diego Pérez de Pasaje, le pregunta ¿cómo ha sido su experiencia en estos meses como Presidenta de la Asamblea? Qué gusto y un abrazo fuerte también para Pasaje. Bueno, aquí estamos enfrentando este reto que es el reto de las y los ecuatorianos. decirte que definitivamente para nosotros como jóvenes, como mujeres, hemos reconstituido y somos parte de esta reconstrucción del Ecuador y ese es uno de nuestros principales compromisos. Nosotros lo dijimos cuando llegamos acá, no hemos venido a administrar, vinimos a transformar y tenemos que transformar contigo, querido Juan Diego, desde Pasaje, pero además con los miles, con los cientos, miles, con los millones de ecuatorianos y ecuatorianas que queremos, que es utopía del Ecuador nuevo, que es utopía de la revolución ciudadana, se vaya siendo cada vez más real para todas y todos nosotros. Así que estamos caminando fuertemente en esto. Te invito, Juan Diego, a que nos sigas acompañando permanentemente a través de las redes sociales que se han abierto para el servicio, además de todas y todos. No es solamente escribir un comentario a través de las redes sociales, también ustedes pueden hacer sus preguntas, sus inquietudes, hacer propuestas de los temas que estamos viviendo a nivel territorial y que puedan ser acogidos por parte de esta Asamblea Nacional. Presidenta, tenemos más preguntas para usted desde la Casa de la Asamblea Nacional de Guayaquil. Adelante. Muy buenos días, compañera Gabriela Revenera, le saluda a Juan Ávila en representación de los movimientos juveniles y sociales acá de la ciudad. Indudablemente en este proceso se han incluido las organizaciones juveniles para la construcción de las políticas públicas. ¿Cómo garantizamos la sustentación y continuidad de las mismas en este próximo periodo? Hola, qué gusto, un abrazo fuerte igual, qué bueno encontrarnos siempre con compañeros y compañeras con los que hemos estado en estos años construyendo este sueño, este nuevo marco. Decirte que una de nuestras herramientas básicas partía desde hace un par de años en el debate efectivo de lo que es la ley de las juventudes. Sin embargo, nosotros hemos considerado que esa ley que está vigente ahora tiene bastantes falencias de acuerdo a la dinámica actual que tenemos como organizaciones juveniles. Al ser yo parte de esas organizaciones juveniles, lo que hemos dicho permanentemente es que necesitamos caminar hacia una institucionalización del trabajo juvenil en el país. Y eso va más allá de la ley de juventudes, sino de establecer políticas públicas adecuadas para el ejercicio de nuestros derechos. Pero además necesitamos contar con instancias efectivas que puedan hacer una realidad a aquellas políticas públicas. Hemos hablado de la Dirección Nacional de Juventudes que ahora está bajo la tutela del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de otra área de trabajo con juventudes que está a través de la Secretaría Nacional de la Política. Pero además hemos dicho que ojalá podamos dar en este nuevo periodo un paso más grande que es hablar, y muchos colectivos lo han presentado, del Ministerio de Juventudes. Entonces veamos en este tiempo cuánto vamos fortaleciendo nuestro sector juvenil en pro del desarrollo de nuestro país. No por demás la Constitución, en su artículo 49, dice que los jóvenes somos el eje prioritario y el eje central del desarrollo de nuestro país. Por lo tanto tenemos que hacerlo efectivo desde la participación de todos los colectivos y organizaciones juveniles. Pero además hemos abierto aquí en la Asamblea Nacional un espacio permanente de diálogo y de debate de las organizaciones juveniles, pero no solamente en lo que nos corresponde a los jóvenes, sino ahora las organizaciones juveniles estamos hablando de economía, de política, estamos hablando de la revolución agraria, estamos hablando de la revolución en ciencia y tecnología con la creación de nuestras nuevas cuatro universidades que además están siendo tratadas actualmente en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Educación, cuatro universidades estatales de primera calidad al servicio de la juventud ecuatoriana. Así que el reto es fuerte todavía, invitados todos a participar desde los sectores juveniles y ojalá podamos ir haciendo que esas reformas a la ley de la juventud no solamente establezcan nuevos parámetros de desarrollo para las y los jóvenes, sino además todo un ornamento de leyes y compendio de leyes que pueda realmente ser parte del crecimiento efectivo de toda la sociedad ecuatoriana en la que los jóvenes ahora y actualmente en el Ecuador somos la mayoría. Tenemos otra inquietud, otra pregunta que nos ha llegado al correo electrónico contigo de ley.asambleanacional.gov.es En este momento vamos a ver en pantalla esta pregunta que nos llega desde Archidona. Ramón Carrasco pregunta justamente, Presidenta, ¿intervendrá en el segundo debate sobre la intervención o la actividad extractiva en el ITT? Bueno, querido Ramón, un saludo a través tuyo a toda la población de Archidona, definitivamente ha sido el tema en el que hemos estado trabajando durante estas semanas, un tema que nos ha comprometido a todos y especialmente como Presidenta de la Asamblea Nacional nos ha comprometido para garantizar y abrir los espacios de debate y de discusión que sean necesarios. Yo quiero darles a todos los ecuatorianos y ecuatorianas la noticia de que esta Asamblea ha abierto sus puertas a permanentes foros, comisiones generales, comisiones recibidas en la misma Comisión de Biodiversidad, pero además en nuestra sala, José María Lequerica, se han posibilitado encuentros no solamente con académicos que sustenten las teorías, no solamente de la presencia de pueblos en aislamiento, que es lo que tenemos en el Parque Nacional Yasuní, sino además toda la concepción en cuanto al calentamiento global, en cuanto a los acuerdos internacionales de mantención de nuestra naturaleza, sino además de cómo bajar ya y operativizar la resolución que debe tomar la Asamblea Nacional. Y hemos sido partícipes, en lo personal he sido partícipes de muchos de estos espacios en los que el diálogo ha sido la primera puerta de entrada para una resolución que recoge 16 puntos, que son el tema de debate actualmente en la Asamblea Nacional, de un informe de 36 páginas presentada justamente por la Comisión de Biodiversidad. Somos partícipes y esperamos en el segundo debate y el día que llevemos a votación esta resolución, podamos participar, no solamente yo en calidad de presidenta, sino todas y todos los asambleístas, como un espacio efectivo de democracia y de participación que se implementa dentro de la Asamblea Nacional. Avanzamos así, presidenta, con el segmento Tu Palabra. Vamos a hacer contacto nuevamente con la ciudad de Guayaquil, la Casa Legislativa de la Asamblea Nacional, o la Casa de la Asamblea Nacional en Guayaquil, con otra inquietud. Adelante. Un saludo, presidenta de la Asamblea. La pregunta, en nombre de nuestra Confederación y Federación de Campesinos, con A y Focal, es la siguiente. ¿Existe la disposición política de la Asamblea Nacional de tratar la ley de tierras y la ley de comunas? Querido compañero Luis, un abrazo. Bueno, sabemos que está ahí la Federación de Indígenas de la Costa, reunida en nuestra Casa de la Asamblea de Guayas. Realmente pudimos compartir, hace aproximadamente un mes, que estuvimos en la ciudad de Guayaquil, en nuestra Casa de la Asamblea, pudimos compartir con diferentes sectores campesinos y agricultores de la parte de la costa, especialmente. Y en aquel encuentro y en aquel diálogo, nosotros habíamos mencionado que para nosotros, las leyes que van como antesala a esta gran revolución agraria, son una responsabilidad y un compromiso en firme. Por lo tanto, querido Luis, no solamente la ley de tierras y la ley de comunas, sino actualmente retomar la consulta prelegislativa de la ley de recursos hídricos, que está en manos de la Comisión de Soberanía Alimentaria, y que va a bajar a territorio nuevamente, para que seguir recopilando y recolectando todas las inquietudes, y sobre todo, todas las aportaciones que tenemos al texto que está trabajando dentro de la ley de recursos hídricos. Y recordarles además a toda la población ecuatoriana, que la ley de tierras, gracias al trabajo que presentaron varios campesinos y agricultores de todo el territorio ecuatoriano, es el documento base que está y que reposa en la Asamblea Nacional para su tratamiento. Pero vamos a ir en orden. Hemos dicho que aquí las cosas tienen que hacerse de manera efectiva, pero además, de buena manera. No podemos, por abarcar todo, hacer un trabajo mediocre o hacer un trabajo a medias. Ha sido nuestro compromiso con el sector campesino y agricultor del país, el primero tratar la ley de recursos hídricos, y una vez que tengamos la ley en vigencia, empezar con la ley de tierras basados en el documento que fue presentado por Iniciativa Ciudadana. Ese es uno de los logros del cambio de la Constitución, uno de los logros del cambio de época que estamos viviendo de la revolución, que las y los ciudadanos, a través de sus organizaciones y colectivos, puedan hacer la presentación de iniciativas legislativas que puedan ser asumidas por las diferentes comisiones. La ley de tierras es una de esas, así que nuestro compromiso en firme, no solamente como voluntad política de todos quienes hemos propuesto esto, que principalmente ha sido la bancada de Alianza País, sino además el trabajo de que estas leyes sean absolutamente socializadas en todo el territorio, para que cuando entren en vigencia, todas y todos nos sentamos representados, precautelados y garantizados por esa normativa que va a dar paso a la revolución agraria dentro de nuestro país. Gracias, Presidenta, gracias a todos quienes han intervenido desde la Casa de la Asamblea Nacional en la ciudad de Guayaquil. Y no olvides que puedes hacer llegar tus inquietudes directamente a la Presidenta de la Asamblea Nacional a través del correo electrónico contigodeley.asambleanacional.gov.es. Es momento de una pausa, pero no se vaya, porque al volver continuamos con más de Contigo de Ley y el segmento Buenas Preguntas, Buenas Respuestas. Contigo de Ley El programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Bienvenidos, bienvenidas. Mami, ¿por qué se va él? Lo que pasa es que este es un restaurante libre de humo, mi amor. No se puede fumar aquí adentro. Ah, y por eso tenía la oreja roja, porque fuma. No, mi amor, su oreja y la de todos está roja, porque en la Asamblea Nacional están hablando bien de nosotros. Sí, en la Asamblea Nacional seguimos hablando bien de ti, de tu derecho a vivir en un ambiente sano y libre de humo. Por eso se aprobó la Ley de Control del Consumo del Tabaco que protege a los no fumadores y apoya a la prevención del tabaquismo, especialmente entre los más jóvenes. Es así que no se puede fumar en espacios cerrados públicos o privados, que sean de trabajo, de atención y acceso al público, y tampoco en espacios dedicados a la salud y educación. Y a ella, ¿por qué se le puso la cabeza roja? Asamblea Nacional El Ecuador está cambiando y cada ley es un paso hacia el buen vivir. Leyes para el buen vivir Ley Orgánica de Comunicación Desarrollo de los medios de comunicación públicos y comunitarios En el pasado de nuestro país, las personas que podían adquirir un medio de comunicación necesitaban tener influencia y poder económico para acceder a las frecuencias de radio y televisión. Esto quería decir que grandes grupos de personas nunca hubieran podido comunicar su versión de las cosas por medio de estos canales. En sintonía con lo que dicta nuestra Constitución, la nueva Ley de Comunicación busca que una tercera parte de todos los medios de comunicación del país sean públicos y otra tercera parte, comunitarios. Este es un gran avance democrático, pues de esta manera, una porción de la información de la que dispondremos todos provendrá de sectores que nunca antes habían podido aprovechar las telecomunicaciones. La Asamblea ha diseñado algunas herramientas para facilitar que los medios comunitarios puedan ser creados, podrán acceder a créditos, tendrán el derecho de instruirse en gestión comunitaria y no pagarán aranceles cuando importen los equipos que precisa la labor comunicativa. El número de frecuencias de las que disponemos en el país es limitado. Por esto, las frecuencias que se destinarán a los medios comunitarios provendrán de las que quedan disponibles y también de las frecuencias que fueron concesionadas ilegalmente. Asamblea Nacional Leyes para el Buen Vivir Leyes para el Buen Vivir Continuamos con más amigos de nuestro programa Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la presidenta de la Asamblea Nacional. Estamos ya en nuestro segmento Buenas Preguntas, Buenas Respuestas, en donde la prensa nacional, comunitaria, internacional, tiene la oportunidad de dialogar con la presidenta de la Asamblea, Gabriela Riva de Neira. En esta ocasión le vamos a dar la más cordial bienvenida a Sandy Chávez. Ella es coordinadora del área de comunicación de Corape. Tiene 15 años de experiencia de comunicación popular y alternativa, especializada en producciones radiofónicas relacionadas con temas de migración e interculturalidad. Sandy, bienvenida. Gracias, Belki. Presidenta, un gusto, sobre todo porque nos encontramos dos otavaleñas. Y lo otro, por agradecerle mucho que haya abierto las puertas en este primer diálogo del programa Contigo de Ley a las radios comunitarias. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a tratar específicamente temas relacionados a la coyuntura nacional, el tema del Yasuní, Teté, Presidenta, que involucra, que interesa a todos los ecuatorianos. Se tramitó ya en primera instancia el informe para declarar de interés nacional la explotación de los bloques 41 y 43, ubicados en el Parque Yasuní. Su evaluación de este primer debate, de esta primera instancia, se abarcó, como usted decía bien, algunos criterios de organizaciones sociales. ¿Para cuándo iría el segundo debate? Y sobre todo, si es que usted considera que se logró captar la intención, la solicitud de las organizaciones sociales, y si para octubre ya tendríamos ya la resolución definitiva. Bueno, muchas gracias, Andy, qué gusto realmente compartir contigo. Habíamos dado nuestro saludo de inicio justamente a Corape, a todos los medios comunitarios que nos acompañan en esta transmisión del primer programa Contigo de Ley. Para nosotros ha sido de responsabilidad absoluta tomar el tema de este pedido presidencial sobre la declaración de interés nacional del bloque 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní. En ese sentido, esto ha sido calificado, cuando ingresó fue calificado al Consejo de Administración Legislativa para que la Comisión de Biodiversidad sea quien trate esta resolución. Pero además, pusimos también cuatro comisiones más para que emitan su informe complementario. Esto es la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, la Comisión de Derechos Colectivos, la Comisión de Desarrollo Económico y la Comisión de Justicia. Los cuatro comisiones han presentado su informe complementario y en el primer debate, que lo tuvimos el día viernes anterior, viernes 20 de este mes de septiembre, hemos tenido también la presentación de cada uno de los presidentes de estas comisiones ante el Pleno de la Asamblea y ante todos los ecuatorianos y ecuatorianas. En el debate pudieron recogerse algunos temas, no solamente el interior de la Comisión de Biodiversidad, donde participaron y nos entregaron justamente los cuadros en donde están. Y quiero hacer referencia a esto, querida Sandy, porque me parece sumamente importante el agradecer la participación de varios ciudadanos y de colectivos que participaron en este debate. Tenemos, por ejemplo, que estuvieron dentro del informe de Biodiversidad la comparecencia Comisión General de Ministros de Estado y otras autoridades. Estuvo aquí el gerente general de Petro Amazonas, el ministro de Recursos No Renovables, la ministra del Ambiente y el ministro coordinador de los sectores estratégicos. Eso por el lado del Ejecutivo. Pero, una de las cosas que más nos ha satisfecho del trabajo de esta comisión es que han venido ciudadanos y representantes de organizaciones sociales como Ecociencia, la Sociedad Internacional de Ingenieros Petroleros, los expertos ambientales, la Confederación Unitaria de Trabajadores Autónomos, la Federación Ecuatoriana de Indígenas, SEDEMA, Industrias Hidrocarburífera, estuvieron ya unidos, Acción Ecológica, ya sunizados, la Juventud Comunista del Ecuador, Federación Indígena Nacionalidad, COFAN, estuvo la Nacionalidad CIECOPAY, la Comunidad de Yamanunca, estuvieron Nahue, la Nacionalidad Guarani del Ecuador, el Centro Agrícola del Agroagrio, la Federación de Organizaciones Sociales de Sucumbíos, estuvo Diabluma, el Consejo Quichua de la provincia de Pastaza, estuvo la CONAIE, la CONFENAYE, los gobiernos autónomos descentralizados, todos sus alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales que fueron recibidos en la Asamblea Nacional, y estuvo la Federación Interprovincial de Centro Shuar de Pastaza. Además, estuvo varias comunidades como la de Llanchana, estuvieron los jóvenes de Tiputini, estuvieron también desde la comunidad y los pueblos de Aguarico, estuvo Cuyabeno, presente aquí también, y además algunos asambleístas de la Amazonía que hicieron su exposición permanente en la Comisión, de tal manera que se ha abierto las puertas, como ustedes ven, a todos quienes pudieron y tenían los argumentos y propuestas para participar. ¿Qué es lo que más hemos recogido? Que fue nuestra prioridad también, no solamente al interior del tratamiento del bloque Alianza País, sino que se manifestó además en el Pleno de la Asamblea Nacional, es justamente el reconocimiento de los pueblos en aislamiento, que era la preocupación de la mayoría de estos colectivos. De tal manera que esto se ha recogido en la resolución en el primer punto, después de decir el interés nacional, se está garantizando además a que el área intervenida no será mayor al 1 por 1 del área actual del Parque Nacional, y asumí, pero además se excluye de la realización de actividades extractivas la zona intangible Tagaer y Taromenane, delimitada mediante decreto ejecutivo 2187 del 2007. Es decir, hemos excluido del bloque 31 y 43 del interés de declaración de interés para la explotación petrolera a todo lo que es la zona intangible como derecho y garantía a los pueblos en aislamiento como son Tagaeri y los Taromenane. Señora Presidenta, sin embargo, las organizaciones sociales siguen con esa preocupación. ¿Cómo garantizar precisamente que la resolución en primera instancia que se ha adoptado sea efectiva? Entonces, hay por ejemplo el grupo que usted nombraba y que ha sido recibido también en comisión, entiendo aquí mismo en la Asamblea Nacional, los días unidos, aseguran que desconfían en la propuesta, pues en la zona armadillo donde sí se han registrado también avistamientos de grupos no contactados, sí se está explotando. ¿Cómo garantizar precisamente que lo que está en la ley, que lo que estaría en la ley, se cumpla? Bueno, justamente en el bloque armadillo fue nuestra segunda vicepresidenta, Marcela Guiñán, en su calidad anterior de ministra del Ambiente, quien emitió la resolución de suspensión de la actividad extractivista en ese bloque armadillo cuando hubo avistamiento de pueblos. Son pueblos nómanas, son pueblos que están recorriendo este territorio y no solamente lo delimitado en el Parque Nacional Yatruní como zona intangible, sino fuera de la misma zona intangible y también compartimos estos pueblos y esta movilidad con otros países como es el Perú, que compartimos también este parque con territorio peruano. De tal manera que esto es una garantía dentro de la norma constitucional que nosotros estamos emitiendo, no solamente desde Montecristi, cuando se acercó muchísimo más la posibilidad de actividad extractivista en este territorio, sino ahora con esta resolución que va amparada también en algunos acuerdos internacionales. Nosotros podríamos decir entonces, escuchando algunos argumentos también que han sido presentados, que la zona intangible tiene que ser ampliada por la presencia de esos pueblos en movilidad y también pueblos que han tenido y que han buscado acercamientos con diferentes pueblos que ya están establecidos a través de comunas, a través de comunidades, para también tener ese intercambio. Son pueblos que necesitan también mecanismos de vivencia y de sobrevivencia y situaciones adversas que tienen también dentro de la zona intangible y del Parque Nacional Yasuní. Ese es un tema que se seguirá debatiendo, incluso dentro de lo que a nosotros nos compete están algunas cláusulas, como veíamos no es solamente la resolución en la que se establece declarar de interés nacional, sino que consta de 16 puntos que son parte de esta resolución como mecanismo de precautelar. Que estarían garantizando. Que están garantizando dentro de la Asamblea Nacional ya como una normativa de carácter obligatorio cumplimiento para quienes operan dentro de este campo. Que además nosotros hemos garantizado que quienes tengan la operación en estos bloques 31 y 43 sea la empresa pública, para que sea responsable del cumplimiento de esta resolución y responsable también del cumplimiento de nuestra Constitución de Montecristi, en cuanto a garantía de derechos, pero además en cuanto a cuidados ambientales, remediación ambiental efectiva, que es uno de los temas que no ha sido tratado en los años anteriores y que ahora con mayor solvencia debemos exigir por parte de los operadores, de las empresas operadoras de estos procesos extractivistas, que garanticen la remediación ambiental efectiva dentro de esos territorios. No queremos que pase lo que estamos viendo actualmente en varios lagunas y en varios pozos que fueron dejados por una transnacional que para nosotros, el pueblo ecuatoriano ha significado una transnacional criminal como es Chevron Texaco. Para nosotros definitivamente esta es una resolución que va muchísimo más allá. Necesitamos los recursos para poder consolidar nuestra política, esta revolución, radicalizar el proceso que mayoritariamente fue apoyado por el pueblo ecuatoriano, pero también necesitamos la garantía de nuestro medio ambiente para nuestras futuras generaciones. Señora Presidenta, ¿para cuándo podría estar ya el segundo debate y aprobada ya la resolución? Y lo otro, se dice que desde la Asamblea Nacional, usted mismo lo ha aceptado, se ha agilizado el trámite, sin duda alguna, de la propuesta para explotar esta parte del Yasuní. ¿Qué va a pasar si ya se aprueba en la Asamblea Nacional y si todas las instancias, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral y las propias organizaciones sociales consiguen las firmas para viabilizar la consulta popular? Bueno, en primera instancia y dentro de lo que corresponde a la ley orgánica de la función legislativa, esclarece claramente tiempos en el sentido de que después del primer debate, que fue el día viernes 20, todos los asambleístas tenemos la oportunidad de tres días hábiles para presentar nuestras propuestas por escrito a la Comisión de Biodiversidad, después de lo que ha arrojado el primer debate. Después de esos tres días, la Comisión está en libertad de hacer un tratamiento directo de todas las propuestas y presentar el documento para el segundo debate y votación. Esperemos que sea en el lapso de unos 10 a 15 días, que pueda ser presentado ya por la Comisión de Biodiversidad. ¿Debate primera semana de octubre, segunda semana de octubre máximo? Esperemos, ese ya es un trabajo que depende exclusivamente de la Comisión de Biodiversidad y que tendrá que ser justamente canalizado a través de la presidencia, a través de la convocatoria al pleno para votación. Y aquí también hay un segundo tema que lo has planteado, y es justamente que están procesos ciudadanos en proceso, valga la redundancia, y es uno de los temas que nosotros hemos realmente, nos hemos congratulado que dentro de todo este debate haya salido ese gran interés, especialmente de sector juvenil, para involucrarse en este tema que es de prioridad nacional y que nosotros, como representantes a través de la legislación, hemos dicho que definitivamente todos los espacios de diálogo, de debate, de propuestas, son importantes dentro de la construcción de democracia de este país. Por lo tanto, nosotros como Asamblea Nacional seguimos nuestro transcurso conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sin embargo, en lo posterior ya serán las instancias como la Corte Constitucional, en especial, que determine si es que esa solicitud o esa propuesta presentada por la ciudadanía es acogida o no dentro de los parámetros constitucionales. Sin embargo, nosotros aquí seguimos totalmente abiertos, invitamos nuevamente a todos los colectivos y organizaciones sociales que de tener alguna inquietud más para este tema, pues puedan presentarlo a la Asamblea Nacional para su efectivo tratamiento. La última pregunta solamente, ¿cómo quisiera ser recordada Gabriela Riva de Neira tras su paso por la presidencia? Bueno, es una pregunta realmente que nos aboca indiscutiblemente a decir que queremos ser recordadas como parte de este trabajo de todos los ecuatorianos. Aquí nos hemos sumado como una ecuatoriana más. Parte de esta lucha que hemos tenido, especialmente yo desde que milito, desde los 14 años en movimientos y en organizaciones de mujeres y de jóvenes, es eso lo que queremos dejar, un camino abierto para la participación efectiva de los que siempre fuimos excluidos y discriminados en nuestra historia democrática y que al fin tenemos los espacios de demostrar que podemos hacerlo bien, hacer diferente y transformar. Así que aquí estamos de paso y son a ustedes, queridas amigas, que están en sus casas, que están en sus oficinas, a los jóvenes que están en todo el territorio, quienes debemos asumir a nuestro tiempo y de manera efectiva estos retos y estos roles que nos pone nuestro país, nuestra historia. Así que esta nos juzgará y por eso siempre hacemos y cada día lo mejor de nosotros y entregamos todo. Hacemos lo imposible porque este país sea el país del tamaño de los sueños de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Para eso está trabajando, Presidenta. Muchísimas gracias a usted. Y este fue el segmento Buenas Preguntas, Buenas Respuestas. Agradecemos la participación de la periodista Sandy Chávez, coordinadora del área de comunicación de Corape, la coordinadora de radios populares y educativas del Ecuador, que también nos retransmite. Es momento de una nueva pausa, pero no se vaya, porque al volver seguimos con más del programa Contigo de Ley. Buenas preguntas, buenas respuestas. Somos más de 14 millones de personas nacidas en Ecuador. Y todas distintas. Por eso existen... ¡Claves para entendernos! Las comisiones. Las comisiones son grupos estructurados de asambleístas que se organizan para el tratamiento y la discusión de proyectos de ley de interés ciudadano. Son los encargados de escuchar las necesidades de la ciudadanía, abriendo un espacio de deliberación. Bajo esta estructura, la función legislativa puede realizar su trabajo con mayor eficacia, pues los proyectos se abordan de una manera especializada. Cada comisión se ocupa del análisis de temas como el ordenamiento territorial o la soberanía alimentaria. De esta manera, el Pleno puede asentar sus decisiones en temas desarrollados y fundamentados. Nuestra Asamblea Nacional está formada por una sola Cámara, y las comisiones son especializadas permanentes, compuestas por la totalidad de nuestros representantes, a excepción de la presidencia. Los temas que componen la Constitución de nuestro país son desarrollados minuciosamente por estas comisiones, lo que tras un arduo trabajo de quienes componen estos comités, resultan en toda la red de leyes que rige nuestro país. Las comisiones no están compuestas por asambleístas miembros de una sola organización política. Al contrario, aquello que se persigue es que cada una de ellas recoja una muestra proporcional del total de la Asamblea Nacional, para que de esta manera se represente a la ciudadanía a través de la participación de diferentes sectores. Asamblea Nacional Asambleista Provincial Período 2013-2017 Gina Godoy Guayas Movimiento Alianza País Paso a Paso Amigos, gracias por continuar en Sintonía. Seguimos con más aquí en Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la presidenta de la Asamblea Nacional. Presidenta, queremos saber cuáles son los temas que usted considera más relevantes esta semana. Bueno, gracias Belgi. Esta semana tenemos un trabajo sumamente arduo también. Seguirá el tratamiento dentro de la Comisión de Biodiversidad y da las y los asambleístas, especialmente de la Amazonía, sobre el tema de la declaración y el segundo informe, tal como hemos escuchado en el trayecto de este programa. Pero además, estaremos también tratando para toda la población de Guayas, estaremos en el tratamiento de lo que es la Ley 088 para todos los moradores de lo que nosotros conocemos a nivel nacional, como el Monte Sinaí, en donde son miles de ecuatorianos y ecuatorianas que serán beneficiados por esta Ley 088 que emita la Asamblea Nacional. Estaremos también con el tratamiento dentro de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, con lo que son las reformas al Código Orgánico de Desarrollo Territorial. Así es que seguimos con el trabajo del debate permanente al interior de las comisiones. Quisiera dar énfasis en este momento para socializar y compartir con las y los ecuatorianos un tema que es de vital importancia y que forma parte de la coyuntura de la política de nuestro país a nivel nacional e internacional. En los últimos días hemos visto todas y todos nosotros a través de los medios de comunicación el inicio de una campaña promovida por nuestro compañero presidente Rafael Correa, La Mano Sucia de Chevron, en donde a través de los pozos de desecho tóxico que dejó esta empresa Chevron Texaco en sus años de operación dentro del país, ahora estamos viendo daños ambientales que son demandados por la misma comunidad de la Amazonía. Ante esto yo quiero compartir con ustedes partes de lo que han sido nuestras ponencias justamente en encuentros internacionales. Hemos participado en el encuentro del Foro de Sao Paulo en Sao Paulo, Brasil, en donde ya presentamos nuestra denuncia entre los arbitrajes internacionales y ante la necesidad de esclarecer justicia con el pueblo ecuatoriano frente a esta gran transnacional petrolera como es Chevron Texaco. Y lo hemos vuelto a hacer en nuestro encuentro en Panamá, no solamente en el encuentro de Parlatino, sino también en el foro iberoamericano del que fuimos parte dentro de nuestra ponencia y en la Universidad Estatal de Panamá, donde también pudimos compartir con las y los estudiantes de Panamá nuestra problemática actual en base a esta denuncia internacional. Quiero darles simplemente datos para poner en contexto esta reflexión y es que justamente la operadora Texaco, que además es una de las empresas más millonarias a nivel mundial, porque son los operadores de varios proyectos extractivistas a nivel de diferentes países del mundo. En 1972 llegó a nuestro país y estuvo laborando por el lapso de 20 años hasta que en 1992 salió de nuestro país Ecuador. Después de haber emitido un documento del Estado ecuatoriano en el que le remidía a Chevron Texaco de toda responsabilidad futura, nosotros nos vemos abocados a la actualidad, a ver cómo han sido cientos de familias amazónicas que han sido perjudicadas, cientos de muertes se han dado causa de aquellos tóxicos que fueron emitidos por Chevron Texaco. Se hace un aproximado que Chevron Texaco dejó en nuestra Amazonía ecuatoriana más de 17 mil barriles de tóxicos y desechos en nuestra Amazonía a través de aquellos pozos que no fueron tratados. Ante eso, 30 mil habitantes amazónicos han interpuesto una demanda internacional en contra de Chevron Texaco para que pague los daños y remedia ambientalmente nuestra Amazonía. Sin embargo, de haber dado en el año 2007, ya dentro de un juzgado de Lago Agrio donde se tramitaba este juicio, fue aprobado y se exige a Chevron Texaco el pago de una cantidad para remediación ambiental, además de una disculpa pública. Y además se pone que si no existe la disculpa pública al pueblo ecuatoriano por parte de Chevron, esta multa será duplicada en su cantidad. Ante esto, Chevron Texaco no acoge la resolución de la justicia ecuatoriana y ha emitido una denuncia internacional a través de la Haya en contra de esta población y del Estado ecuatoriano porque ahora Chevron Texaco aduce que es el Estado ecuatoriano quien tiene que hacer la remediación ambiental en ese territorio de la Amazonía que fue afectada por Chevron Texaco. Ese es justamente parte del fondo del problema que nosotros hemos estado viendo en los últimos días a través de los medios de comunicación en este tema que se ha convertido en nuestra bandera de lucha a nivel mundial especialmente para demostrar cómo los arbitrajes internacionales se han ido en contra de nuestros propios países y estados en diferentes laudos. No somos los únicos y si esta propuesta que hemos emitido desde el Ecuador en contra de los arbitrajes internacionales y exigiendo mayor justicia en nuestros pueblos ha sido bien acogida es porque son otros países y estados de nuestra región que son altamente afectados por transnacionales a través de los arbitrajes internacionales como son los pueblos de Uruguay y Paraguay a través de las tabacaleras Philip Morrison cuando ellos también pusieron prohibiciones y exigencias en sus países para que estas transnacionales cumplan. Hoy esta lucha y la necesidad de presentarla ante ustedes queridos ecuatorianos es porque no es una tarea únicamente de quienes hacemos vocería política a nivel nacional o internacional sino de la conciencia de todas y todos los ecuatorianos en un tema que demarca nuestra soberanía y nuestra dignidad como pueblos ecuatorianos. La mano sucia de Chevron tiene que definitivamente llamar la atención y la conciencia del mundo, una conciencia ecológica, una conciencia de vida, una conciencia ambiental, una conciencia que aboque al reclamo efectivo de transnacionales que vinieron a nuestros países durante décadas y que por falta de una participación de gobiernos y de políticas públicas adecuadas lo que nos dejaron únicamente son miseria y daños ambientales. No solo con eso, queridos amigos y amigas, Chevron Texaco se llevaba el 80% de nuestra producción de petróleo, mientras el 20% quedaba para nuestro país. Pero ese 20% además era utilizado para el pago de una deuda externa y legítima que tenía el Ecuador. Por lo tanto, toda esta cadena de sucesos y de acontecimientos deben abocar a la actualidad, al pueblo ecuatoriano, a que tomemos una postura firme y no dejemos que aquellas transnacionales que han mancillado el nombre del Ecuador y de miles de ecuatorianos y ecuatorianas, hoy se limpien las manos a través de arbitrajes internacionales. Por eso es la importancia de que todos participemos en esta campaña, la mano sucia de Chevron, para exigir que Chevron responda por sus daños que causó en la Amazonía, que son los dueños para el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, queremos dejar esta reflexión y esta tarea que debe partir también del debate ciudadano, de que aquellas organizaciones, colectivos, no solamente ambientalistas, sino las organizaciones de mujeres, los colectivos de jóvenes, las organizaciones, aquellos sindicatos que están en todo el país, esta es una tarea de todas y de todos, debatir y discutir los temas de coyuntura para que jamás nos vuelvan a engañar transnacionales que vienen a nuestro país a ofrecer desarrollo y nos dejan miseria. Es uno de los compromisos que tenemos ahora desde la Asamblea Nacional y que hemos asumido también como nueva generación de la política, el poner en alto el nombre del Ecuador y que aquí cualquier empresa transnacional o internacional que llegue a nuestra patria sepa que existen nuevas reglas de juego que siempre beneficiarán al pueblo ecuatoriano por sobre todas las cosas y a nuestro país, Ecuador, que ahora se levanta unido, grande, conjuntamente con algunos países en los que estamos promoviendo esta gran integración latinoamericana. La región de nuestro continente suramericano se levanta con soberanía y dignidad. Un mensaje para todas y todos ustedes y que nos donamos a esta campaña y exijamos también, todas las voces son fundamentales, indispensables y necesarias. Chevron debe pagar al Estado ecuatoriano y a la población de la Amazonía. Señora Presidenta, su informe también queremos darla a conocer al país en el idioma quichua, una vez más con su permiso. ¡No! En el momento en que la gente se encuentra en el centro de la iglesia, ... Por lo tanto, que estamos amando a la misma información para que las personas se encuentran en la vida. Gracias por ver el video. Cuando le han visto algo tercero, hace que los dejan, ha sido cariño. La primera vez que nosotros nos presentamos a una igualdad de sus hijos y los pueblos, nosotros somos un gran esfuerzo para obtener esta sincronización. Entonces, nosotros tenemos que recoger esta sincronización para poder obtener esta sincronización. Para nosotros, nosotros hemos obtenido un gran esfuerzo para obtener esta sincronización en las que nosotros no podemos hacer un ejemplo. Estamos en el centro de la ciudad, Gracias, César. Nos vamos, aquí nos despedimos. Nos vamos a despedirnos y esperar la próxima semana su audiencia para seguir adelante. Gracias, César. Nos vemos el próximo lunes. Muy buenos días. Gracias, César. Gracias, César. Gracias, César. Gracias, César.